Ahora que he perdido mi último descarte en la gran partida me queda a la huida, a ninguna parte, cerca del olvido donde no encontrarte en un lunes negro, tan lejos del fuego, tan lejos de amarte digo adiós a la pasión, adiós a la emoción del amor y su abrazo ya ves yo que fui tanto, pongo punto y aparte adiós al sueño aquel, de amor a flor de piel, tan lejos del deseo hoy viajo como el viento, hacia ninguna parte porque perdí la llave de un tiempo en que buscarte era mi único empeño al fin seré mi dueño, allá en ninguna parte y ya encontré la clave de mi último descarte en este lunes ciego, tan lejos del fuego, tan lejos de amarte digo adiós a la pasión, adiós a la emoción del amor y su abrazo ya ves yo que fui tanto, pongo punto y aparte digo adiós al sueño aquel, de amor a flor de piel, tan lejos del deseo hoy viajo como el viento, voy a ninguna parte